El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal entrega a los niños y adolescentes del casco urbano la segunda cuota de la beca escolar, acto que se cumplirá el jueves 17 desde las 9 horas en el Salón de la Ciudad y del 21 al 23 en las parroquias rurales. Se dijo que se requiere para este jueves 17 la concurrencia de los padres de familia de las escuelas del casco urbano, debiendo traer cada uno de ellos la copia de la libreta de calificaciones del segundo trimestre, dando cumplimiento al requisito contemplado en el convenio firmado entre el Gobierno Municipal dirigido por el alcalde José Cueva González y el MIES, agregando que en total son 710 beneficiados, de los cuales 399 son del casco urbano de Piñas. En las parroquias, la entrega de la segunda cuota de las becas escolares se cumplirá de acuerdo al siguiente cronograma, lunes 21 a partir de las 9 horas en Moromoro y a las 14 horas en Saracay, todo en coordinación con los presidentes de las juntas parroquiales. Para el martes 22 a partir de las 9 horas está prevista la entrega en la escuela del sitio La Primavera de la parroquia La Bocana, a las 11 horas se cumplirá en la cabecera parroquial. El mismo día también se entregará a partir de la 1 de la tarde en el sitio El Carmen de Piedras y en la cabecera parroquial desde las 3 de la tarde. El miércoles 23 a partir de las 9 horas la entrega de becas se cumplirá en el sitio Los Amarillos perteneciente a Capiro, en la cabecera parroquial a las 11 de la mañana y en San Roque desde las 3 de la tarde. Se pidió la concurrencia de los padres y madres de familia para que estén presentes en los distintos sectores tal como está planificado.